No pudo soportar tanto talento No pudo, no pudo Ahí está Bueno, ponemos un poco de contexto Comida Corrió él la maratón No, 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 hace mucho Ponelo acá Chicos, por favor Silencio en la sala ¿Quieres mencionar la marca Bebesita? Sí, dejame que la pueda leer bien Brociano Empanada ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas Tres Me partieron el arco Empanada Ay, encima la cajita es divina La vas a llevar a tu casa la cajita Me voy a llevar todo Mostrarle la cámara Ahí está Brociano Empanadas Los mejores gustos para tu vida Ya tienen PNT Y sí, la madre locutora Sí, viste En la sangre corre Saludos a Laura Ahora Brociano Me van a pagar Por darles el arco Con las empanadas Aparte yo confío cuando vienen en cajas Porque siento que son más ricas Siempre vienen en cajas No, porque a veces es que vienen en paquetito No, eso depende de la cantidad que pedís Bueno, pero en la caja es como que se preocuparon Me gusta Y acá tiene clave los que te anuncian De qué son Tipo diferenciar la empanada Al micrófono Estoy diciendo Tiene acá los sabores Los sabores para tu vida No, bueno No, basta Porque si no saben lo que va a pasar Van a recortar ese pedacito Y va Bueno, si quieren en el PNT gratis por la bebesita Yo no tengo drama, claro Si quieren una locutora Si quieren un PNT exclusivo Bueno, ya tienen la bebesita Bueno, muchas gracias Ahora lo vamos a degustar Y vamos a subir una historia Obvio Pero, por supuesto Pero, ¿sabes lo que viene antes? ¿Se buscan? La columna ¿La columna quién? Será Ah, no le hice nunca presentación a ella Ah, ¿verdad? ¿A quién? No vamos a decir lo que siempre decimos Que es la bebesita Ya es obvio Podríamos decir Ya es obvio que la bebesita Podríamos decir que es La estudiosa del equipo Sí La laner del equipo Espero que dé frutos Sí La Si fuera un trago Sería un campari Víctor de Mallorca No es un trago Es un cocktail Ah La frase, ¿viste? A ver si me tiran un canje Campari también Encantada Mi sueño es vivir de canje Mándale ¿De quién no? Bueno, ¿empezamos? Empezamos Arrancamos Mándale Bueno, hoy volvemos con Deportes Conocidos Hoy volvemos con Deportes Conocidos Tenemos un par de viditos Que ahora lo vamos a mostrar en la TV.0 Pero bueno, igualmente Está bueno también aclarar Que después los viditos Las imágenes Todo va a ir a nuestra cuenta de Instagram Y al canal de YouTube Todo, todo Pero hoy tenemos un deporte muy raro Hoy tenemos un deporte muy raro Pero lo mismo es tan raro Porque es primo hermano De uno de los que ya hablé Así que quizás Yo voy a empezar con el origen Hoy voy a cambiar el orden El deporte que vamos a hablar Hoy es Coco Que voy a decirles Como se escribe Es K-H-O K-H-O No como Coco De la tarta de Coco Ni de la película O como Coco de la película Bueno ¿Y por qué se pronuncia Coco? Porque Vamos a ver De dónde viene El deporte Con que yo les diga Es primo hermano del Cavall De dónde me dicen Que es Pará Hagamos un juego Interesante A ver quién se acuerda Apenas me acuerdo De lo que hice Esa pasada Para mí Pakistán Puede ser India India En Agüe seguro ya sabe A ver A ver Valentina Juguemos Que lo diga Valentina A ver Repetile el nombre A ver si Si le adivinen En Agüe es trampa No Agüe no cuenta Porque él sabe No 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 Puto cantado A ver Valentina Repetile el nombre del deporte Coco Indonesia Bueno estuvieron cerca Pero le pegó a Euge Euge prestó atención Al Cavadi Que lo pueden ver En Youtube también Bueno pero no Este también Es de la India Y es uno de los juegos De persecución También tradicionales De la India Más populares Junto con el Cavadi También es un juego Muy antiguo De la India prehistórica Que se trata De persecución Y de cazar De tocar ¿No? Bueno Vamos a Cómo se juega Y quiero que presten Mucha atención Ahí vamos a empezar A ver imágenes De cómo se juega Vamos a ir con Primero los equipos Los equipos Están compuestos Por 12 jugadores Ok Son dos equipos Antes de que comience El juego Se tira una moneda Al aire Y el que gana Decide si quiere Defender O perseguir Ok Bueno El equipo que elige Perseguir Si es que elige Perseguir Entra a la cancha Entran De los 12 Entran 9 Ok Y ahí están viendo Que están arrodillados ¿Por qué? Porque de los 9 8 Se arrodillan En posiciones Tipo Distintas Miran para Para cada lado Como que se alternan Claro Están en una Sigue en una línea Exacto Vertical Y uno está mirando Para un lado Y otro para el otro Exacto Bueno Esos son El equipo Que ataca Se llaman Los cazadores Ok Del otro equipo Van a entrar Solo 3 Son los que en ese videito Tienen la remera celeste Ok Ok Si Bueno El juego comienza Cuando de los 9 jugadores Que entraron a la cancha El que quedó parado Empieza a perseguir A los que tienen A los otros 3 Ven Ahí los está persiguiendo Ok Bueno ¿Qué tiene que hacer Este cazador? Perseguirlos Pero con la ayuda De su equipo Ven que con los que Están sentados ahí Bueno Los cazadores Tienen el objetivo De tocar a los defensores A los 3 que van Dando vueltas por ahí ¿Qué tienen Características El rol de cazador? Uno no puede hacer Lo que se le canta Los cazadores Van corriendo Por toda la cancha Pero no pueden Cambiar de dirección Si empiezan a correr Para un lado Tienen que seguir Para ese lado Y tampoco pueden Cruzarse de lado Ah Quédense con este dato Porque más adelante Voy a decir algo más Y los cazadores Mientras van corriendo Se van turnando Por eso son tantos Porque Ponele que somos Todos nosotros Un mismo equipo Entonces yo voy corriendo Lo toco a Fran Y yo me agacho Y Fran se levanta Y sigue persiguiendo A los demás O sea ¿Se acuerdan alguna vez Hicieron posta En el colegio? En atletismo Cuando te pasás El testimonio No sabemos que fuiste A un colegio Que tenía No Yo me imagino Que el colegio De Vicky Tenía la pista Oficial De atletismo ¿Viste? Es que me hace acordar De la posta Yo tenía pista De atletismo 400 metros Ahí está Pero aquí estamos Hablando de high school Claro O sea Igual Nada le gana Un nombre en inglés A mí me iba bastante mal Y me hacían bastante bullying Así que No, no Es un chiste Como el público Se renueva Vicky Y Vicky Y Valquilmes High School No, que me puedo colorar Bueno, pero me causó Bueno, mirá Los comentarios siempre dicen ¿Por qué le hacen bullying? Ya está Sí, ellas son Sí, sí ¿Recibiste algún comentario De alguna persona Que haya sido Al mismo colegio? No Ah, cómo No entiendo Referenciándose Al Sí, con mis amigas Estamos todo el tiempo No, no Pero de acá De los escuchantes Ah, no, no No No, son bonitos O sea, me hacen bullying Ah, yo pensé que No, no No, no Por favor Son de otra clase No, no No, no Ya no estamos yendo para la rama No la ensuciemos tampoco Cuestión que Nada Es como la posta Si alguien Alguna vez en su vida Hizo posta Te vas pasando el testimonio Entonces Si yo soy la que está corriendo Puedo elegir a otro de mis compañeros Para que siga Entonces le toco la espalda Claro, ¿no? Y acá lo característico ¿Se acuerdan que en el cabadí Tenían que decir cabadí todo el tiempo? ¿Acá también? No, acá tienen que decir co Cuando yo toco a uno de mis compañeros Tengo que decir co Y ahí le doy la pauta De que puede seguir él Bien Medio necesario A ver A mí me gusta ¿Quién escucha que lo están diciendo? No, hay No, pero imagino que lo gritan Hay gente que lo gritan Ahí está Bueno, siguiendo Los defensores Que son los tres chiquitos Que van corriendo por ahí Estos sí pueden cruzar La línea divisoria Y pueden cambiar de dirección Ellos pueden como escapar Para este puesto Hay que tener unos reflejos Muy rápidos Una velocidad increíble Flexibilidad Porque te están persiguiendo Nueve personas Básicamente Y el equipo Que tarda menos En tocar a todos los jugadores Gana Entonces como que se turnan Primero va un equipo de cazador Y después va el otro ¿Ok? Bien Vamos con las reglas Y con las medidas de la cancha Para quien quiera saber La cancha tiene 29 metros de largo Y 16 metros de ancho O sea, es un rectángulo Imagínense un rectángulo Con una línea divisoria al medio En lo que sería el largo ¿Ok? Y lo característico ¿Se acuerdan que yo le dije Algo de los cazadores recién? Ahora vamos con el tema La cancha a los costados Tiene unos postes De madera Que los cazadores Para poder cambiar de dirección Tienen que ir corriendo Tocar este poste Y como que le dan la vuelta Claro, eso no entendía Porque lo hacían ¿Viste? O sea, para cambiar de dirección Vos tenés que llegar hasta el poste Tocarlo Y como Darle la vuelta al poste Para poder ir Para el otro lado Después En cada una de las Donde están esos postes Son áreas En esas áreas Es libre Ir para la dirección Que vos quieras Son como terrenos Para Es más libre Claro, porque en el video Había algunos que Si bien no cruzaban Al otro lado de la cancha Sí, capaz Iban para adelante Para atrás Claro, si vos llegás al área Ahí podés ir para cualquiera De las direcciones Claro Después Hay árbitros En este deporte Obviamente Para coordinar justamente Lo que decíamos del Coco Exacto Tienen cronómetro Que Ah, no dije esto Los tiempos duran 9 minutos Cada equipo tiene 9 minutos Para atrapar Al otro equipo El que lo hace en menos tiempo Gana El tiempo está bien Es un deporte Bastante dinámico Es muy dinámico Muy dinámico Y se hace un gran desgaste Por lo que sea Sí, sí Y los árbitros también Tienen la responsabilidad Como de chequear Todo lo que está pasando Y tienen como le dije a Euge En referencia a su columna De Cinebar Pueden sacar tarjeta amarilla O roja Para los jugadores Que obstruyan una jugada O tengan un comportamiento Antideportivo Obviamente ¿No? Así que Cuidadito Ahí Bueno Vamos con curiosidades Este juego Es muy popular En la India también Porque también se juega En los patios de los colegios Sí, te iba a decir eso Que la pista Es muy clásica O sea, me suena Como de un patio De un colegio Se ve muy juvenil El deporte En sí Es re que Seguro No sé si tenés data Del creador Pero estoy segura Que lo creó Un profesor de educación física Tipo La mancha Pero Make it harder Seguramente Lo practicaban En el Quilmes High School Musical O sea, es que no High School Musical Cuando nos hacían bullying Del colegio Nos hacían High School Musical Bueno, no Pero De hecho en Argentina Se juega Yo vi ¿Ah, sí? Sí, sí Es una mancha, chicos Es como una mancha En un colegio privado Una mancha de persecución No Bueno La cuestión es que esto Ayuda a desarrollar La actitud de la física La fuerza La velocidad Y la resistencia La agilidad La coordinación También A mí mucho El estrategia La coordinación mental Obvio Porque yo no A mí ya El hecho de estar frenando Cada dos minutos Porque no podés ir Para el otro lado También Tenés que estar muy atento Al lado que corres Entonces también beneficia El espíritu deportivo Y la lealtad Entre los miembros del equipo Obviamente Ni hablar eso De lo que mencionabas Potenciar el trabajo en el equipo Exacto Fundamental Muy bueno Después categorías Está la mini La junior Y la open La mini es de 14 para abajo O sea, súper bebecitos Y después tenemos Bebecitos normales Después 14, 18 Bebecitos juniors Bebecitos juniors Y después open Que ya estamos nosotras No, no Bebecitos O sea, de todos los que estamos ahí Soy yo O sea, podríamos jugar Podríamos Pero también estoy en open Podríamos jugar en el open Podríamos Lo que no sé Y creo que no Es que no hay mixtos Hay por género También las chicas pueden jugar Pero no mezclados Eso no vi ningún video Atraso Atraso Pero en el caballero es igual Debe ser algo de la India Que no quieren No, debe ser algo como Como el fútbol acá Que tampoco es mixto Claro Por ahora También Próximamente Bueno, después Un dato que le va a gustar a Johnny A ver A ver qué puede ser Se incluyó como deporte De demostración En los Juegos Olímpicos De Berlín En 1936 Toda Alemania Un año después Acá viene lo que más o menos Dijo Euge De que no hay un dato De quién creó el deporte Porque como dije al principio Es un deporte muy prehistórico Muy antiguo de la India Pero en 1955 Se creó la Federación de Coco De la India De Coco Me parece que estoy diciendo De Coco Claro Que esta asociación Lo que hizo fue Grandes esfuerzos Para popularizar el juego Ellos como que lo modernizaron Pusieron reglas Pusieron Tipo Las medidas de la cancha Pusieron lo del área Como que ellos Le dieron ese nivel Más profesional De hecho El juego Se expandió por Pakistán Bangladesh Nepal Y Sri Lanka Todos los países ahí Del sudeste asiático Como dijo Chukosar También otro dato Que les quería decir Es que Al ser de la India El deporte Ustedes saben que la India Antes era de A principios del siglo Era de Una dependencia de Inglaterra Entonces este deporte También se popularizó En Inglaterra Y en Sudáfrica Mirá vos Viste Se llevó al gesto Es Hace ese símbolo Y en cierta forma También pudo haber llegado acá Pero como dice Ayuja Derivado a la mancha Claro Acá llegó Pero así como juvenil Para el patio del recreo Claro Y Es un juego que se jugaría En los juegos de calamar De la India También También Tengo que ver Todavía no vi juego del calamar Estoy fuera de moda No entiendo las referencias Absolutamente nada Es muy malo Pero quiero pertenecer Bueno Y tengo Los últimos dos datitos Que se otorgan premios Especiales Para los jugadores Que demuestran Un empeño Más superior Tipo Como premios Para el buen desempeño Hay para los chicos Para las chicas Y también para la categoría Más grande Bien Como ahí como un incentivo Un No sé Una aprobación No tengo los nombres De los premios Porque eran en Indio Y eran muy difícil Los nombres Pero Seguro en la publicación De Instagram Lo pongo No quería decir cualquier cosa Y humillarme Y acá volviendo A el éxito que tuvo Y que tiene el Cavadi En la India Vieron que yo les dije Que hay una liga profesional De Cavadi Con súper televisada Y es bien Compró derechos Como que hay un negocio Multimillonario Detrás del Cavadi Que es la Pro Cavadi Que se hizo en 2014 Bueno Están en charlas De hacer lo mismo Con este juego Con el Coco Para hacer una liga profesional Televisada Del Coco Que se va a llamar Ultimate Coco Muy bien Yo tengo Quiero plantear un debate A ver Pero no Veo como estos Deportes Desconocidos Que trae Vicky Se oficializan Se profesionalizan Afuera Y como acá Todavía estamos Intentando profesionalizar El volei femenino Por ejemplo Muy buena observación Nada Tipo Qué mal que está Se podría hacer O sea No te digo que en 20 Es un juego Pero mínimo Dale desagua a las chicas De volei Para que tomen Es verdad Es verdad Y en el otro lado del mundo Están jugando a la mancha Profesionalizando Es una locura Es verdad Es muy buena observación Nada de vale Encima de hecho Ni siquiera Obviamente que tienen que Se va a caer Por darle derecho A las chicas Que juegan volei Pero están perdiendo Una oportunidad de negocio De tipo Si le damos Recursos al volei Puede ser algo Que tipo gente Lo pueda mirar por televisión Ir a la cancha Ya sé que hay gente Que lo hace Como otros países Usan el deporte Verdaderamente Para También Para No para también hacer Que incluir a la gente Dentro de la sociedad Y que avancen Como personas Y que crezcan Y acá no Y difundir la práctica Y además Sabes lo que tiene esto Y ya con esto Vamos cerrando Que estas disciplinas Como el Koko Kavadi También lo que hace Es posicionar mejor Al país en el mundo Muchos países En deportes conocidos Son de Perdón Que lo diga de esta forma Pero son países Que no son tan conocidos Justamente en esta parte del mundo En Occidente Claro Y bueno Los vas conociendo En base a los deportes Así que se podría hacer Muchas más cosas Y bueno Quien te dice Como bien decía Hay que ver El negocio Nos vamos a postular Para próximos candidatos No, no Yo quiero que haya Claro Claro Bueno un aplauso Para la bebecita Que trajo Nos estábamos olvidando De esos aplausos Pobrecita Trajo Trajo un deporte Desconocido Nuevo Que nunca estuvo Nuevo Te hago la pregunta ¿Dónde lo encontraste? A De No, no A Por ahí Yo te propongo Que los que son fáciles Como este Que lo podemos jugar Un día Nos filmemos jugando Todos los deportes Que conocimos Bueno De la cabra muerta Eso no es obvio No, no Por favor Eso es algo que venimos prometiendo Hace tres temporadas Y nunca Bueno Pero estos son fáciles Bueno Igual creo que Llegamos a nueve personas No Yo quería hacer una pregunta A ver Si había muchos accidentes Porque un palo Y la torpeza de la gente Tiene pinta De que puede ser un golpe Sí Probablemente Hubo Vos pensás que hay suplentes Mucho mareo Pensás que hay suplentes Claro, eso También el tema del mareo Son doce jugadores Pero los doce entre nueve Vos giraste con el celular Y ya te mareaste Dar una vuelta por el palo Y yo claro Vamos a entrenar Vamos a entrenar Para poder lograr Tenemos que entrenar Claro Vamos a practicar Y bueno Quintes ¿Sabés qué tenemos? Vamos a la India Patín Yo tengo unos roles Muy, muy, muy Ahí hay que ir a patinar Ahí hay que ir a patinar A patín ¿Que estudiamos algo Para ir a patinar? Patinar sobre hielo No Ay, sí ¿Saben que una vez A mí me querían invitar? Me dijeron Lleva dos medias Te voy a llevar a un lugar De sorpresa Lleva dos medias Bueno, ¿qué les parece Si nuestro gestionamos Algo para patinar sobre hielo? No, yo tengo ¿Ustedes que les gusta el frío? ¿Qué? Pero yo no sé patinar Mirá que tenés que ir abrigado Y yo fui a pista No, yo fui a patinar Fue sin nomás Fue en remera Yo fui sin nomás Yo fui en remera Pero vas con una calza Y nosotros calza Y una remera Y un buzo ya está Quizás en verano No lo sufrís tanto Bueno, hablando de verano Bueno, ya con esto cerramos, chicos Bueno, el programa se fue rapidísimo La verdad, tuvimos una línea Entrevista con Chu Tuvimos deportes conocidos Con Mocito Mallochit Ah, haz tu gracia Ahí está Esta es mi gracia Esta es tu gracia Una columna pseudo nueva ¿Cómo le podríamos poner A la columna? Es curiosidad No, chicos La originalidad Le dejó el chat F ¿Algún escuchante Que quiera aportar En los comentarios En el video, viste? También A ver, Nahuel Si algún escuchante Quiera aportar un nombre Para la columna de Johnny Lo podemos dejar En la caja de los comentarios Exacto Y no solo ahí Saben que también Nos pueden mandar Recomendaciones ¿En dónde? En cafecitos Ah, en los cafecitos Sí, por favor Sí Que nos pueden buscar Como punto aparte En cafecitos Cafecitos Que están todos Los links De todas nuestras redes Y cosillas Están en nuestro perfil En nuestro Instagram Nuestro linktree El linktree Que es radio.parte Bueno, ya nos vamos Nos vemos Porque queremos ¿Qué cosa? Comer Queremos comer Bueno, pero Antes de degustar Estas empanadas Vamos a ¿Qué hacemos siempre Cada vez que se suman? Ya me perdí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le preguntamos si le gustó? Sí, sí Ah, verdad Hoy tuvimos la presencia La visita de Valentina Pagano Nuestra productora Nueva productora ¿Sabés cuál es mi sueño, Valen? ¿Cuál? Yo tengo un sueño Que cuando te sumé Me comentaron la gente De la radio Me dijeron ¿Otro productor más? Y yo dije Y sí, como corresponde Y yo casi no Bueno, pero bueno Ahora son más productores Que Columnes Yo dije Sí, mi plan es que A futuro esto se llame Punto Productores Me parece genial Me parece genial Somos todos productores Easer no acepte más gente Que no queremos más productores Nos quedamos nosotros Porfa Pero sí Pero bien ¿Cómo lo pasaste, Valen? Me encantó Me encantó el programa Muy agradecida Y me encanta formar parte del equipo Así que Muy feliz Muy bien Bueno, y ahora vamos a comer Sí Esa es la mejor parte Vine por eso Y antes de que Alguien puede chequear la votación Si ganó Tiene invierno o tiene verano Es obvio que ganó Fran Es obvio Johnny, si tenés cuenta No, mirá Empate 1 a 1 Listo Cerramos ahí Cerramos ahí No No voy a decir resultado ¿Perdió? No voy a decir resultado Solo voy a decir que Mis soldados del verano ¿Quién puede chequearlo? Vayan a votar La película es El sudor del invierno Vale ¿Lo podés chequear? ¿Está? Yo ya chequeé No quiero que se diga Para, para, para Siento invierno Ah Esa es, mirá Ganamos Tiene invierno No, van ganando el invierno Pero porque no Esta gente no sabe nada Porque ahora tenemos que ir a votar nosotras Mirá, yo ahora voy a votar Yo también Lo damos vuelta y después pagamos la plata Bueno chicos 9 de 8 Nos vamos despidiendo La verdad que fue un programón Seguramente la semana que viene Vamos a tener más novedades Más sorpresas Y en la semana Toda la cobertura de nuestras redes sociales Radio.aparte en Instagram Y twitter.aparte-ar Y Vayan a votar También en nuestro canal de YouTube Punto Aparte Que estamos muy cerquita De llegar a los mil suscriptores Así que Métanle con eso Bueno Muchas gracias a todos chicos Pero quédense tranquilos Porque la próxima semana Nos encontraremos con más Punto Aparte Música Música Música